Junior y Jorge Amigo quiero hablar, amigo quiero llorar, amigo quiero decir Todo lo que hice por ella, hasta mi vida perdí pues a ella se la di Solo por estar con ella No se que pudo pasar, yo no la trataba mal, yo siempre quise luchar Por la felicidad de ella, e hice cosas que en fin nunca la hice para mi Y hoy me quedo sin ella No quiero causar dolor, se muy bien lo que paso pero quizás fue mejor Que te apartaras de ella Porque ahora ella entenderá que es una realidad Si el amor tuyo por ella Solo ten calma, ten fe porque ella te iba a volver Solo fue dudas, no se Que hubo en mente de ella Porque algún día tal vez de tanto y tanto que hace Te descuidaste de ella Amigo dile que No vivo sin ella Que en su corazón se fue La sonrisa que en ella La sonrisa que en ella Un día encontré Dile que al partir Cada paso de ella Arrastraba mi amor Solo fue Solo fuese al fin Deseándola a ella Quiero tenerla aquí Junior Dile que vuelva Jorge Ella volverá Amigo dile que No vivo sin ella Que en su corazón Que en su corazón se fue La sonrisa que en ella Un día encontré Dile que al partir Cada paso de ella Arrastraba mi amor Solo fue Solo fuese al fin Deseándola a ella Quiero tenerla aquí Dile que al partir Cada paso de ella Arrastraba mi amor Solo fue Solo fuese al fin Deseándola a ella Quiero tenerla aquí Quiero tenerla aquí En不要